Aquí TV presenta un boletín informativo. Las autoridades carcelarias y del Ministerio Público investigan la agresión cometida contra el recluso Winston Ristik Rodríguez, el gallero en el centro de corrección y rehabilitación de Pinito de la provincia de La Vega, donde otro reo de nacionalidad haitiana le propinó cinco puñaladas. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo. Aquí TV presentó un boletín informativo.